Sí, es como amor a primera vista, pero sale con alguien. Ay, claro que no. ¿Cómo es posible que digas esas cosas, amiga? Nada, querida, nada. Debo colgar, llegó el jefe. Te la vives hablando, mandando mensajes todo el día. Pero no hay nada que hacer. Digo, nuestra diseñadora estrella no ha llegado para hacer los diseños y poder trabajar. Tuvo un accidente. No trabajará en varios días. Oh, significa que no haremos nada. Estás buscando qué hacer. Creo que te ayudaré con algo, Jaguar. Mira, trae los últimos diseños que hay disponibles. ¿Los quemaremos? ¿Y acaso piensas que somos pirómanos? No, pero le prometimos a alguno robar diseños. Bueno, se lo prometió usted. Jaguar. Como sea, usted es el dueño. Así que ya voy. ¿Dónde está Saima? ¿Está faltando al trabajo en su primera semana? Légale. Que venga a verme cuando llegue. Está bien. Perdón, ¿puede duerme un vaso? No puedo beberlo así. Señorita, si le damos un vaso a toda la gente, ¿cómo limpiaremos este lugar? Ay, tómeselo así. Ay, por alá. Oye, Olcay, ayúdame con la mitad, ¿quieres? No, gracias, estoy a dieta. Buen provecho. Mira dónde estamos. Cada vez me está yendo peor. Te levantarás de nuevo. No te preocupes, confía. Por supuesto que lo haré. Trabajaré con la señora Unem de nuevo. Ay, yo solo lo dije para hacerte sentir mejor. ¿A qué te refieres con eso? Mírame a los ojos, Olcay, y dime si alguien como yo estará aquí por siempre. Me gusta esa mirada tuya. Te ves como un gato a punto de saltar. ¿Qué tienes en mente, niña? El señor Mehmed me ayudará a salir. Querida, escúchame. Ten cuidado con este hombre. Solo me acerqué a él por el dinero, pero ahora solo causa problemas, no más que esto. No podrá hacerme nada, aunque quiera hacerlo. Porque conozco algunos de sus secretos. Incluso me protegerá y regresaré pronto a mi trabajo. ¿Qué descubriste? Ay, no me dejes con la duda. Ay, deja que conteste. Dime, Yagmur. Está bien, ya voy. Estoy almorzando. Sí, está bien. Ay, ya voy enseguida. Debo irme, Yagmur. Me espera. Hablaré contigo después. Aprendiste la bomba y ya no se va. No me pariste. Nos vemos. Oye, se ve que mi prometido es una persona muy romántica. Sí, así es. ¿Qué clase de persona es? Crea un caos en el hospital y ahora me envía flores. Ayaz. Ah, Yagmur. Oye, su nombre también suena bien. Sin embargo, le pegó a mi té. No lo puedo creer. Bueno, llegó tarde mi hermano. Así que lo siento, pero se lo merecía. Ah, de acuerdo, hay que empezar. ¿Está listo? Sí, empecemos. Dime, ¿por qué Seyma es un demonio, Burcu? Porque así es ella. No, ella es tan linda. La hubiéramos invitado. Oiku, haré que te dé amnesia de nuevo con un buen golpe. Burcu, ¿acaso ella te hizo algo malo? Hemos sido amigas desde niñas. ¿Por qué te enojas? Ay, se ve que esto va para largo. Pero bueno, si estás lista es mejor que comencemos. Te lo explico. Pon atención. Tú querías... Amete. Y ya no. Ah, ya no lo quiero. Espera, calma y escucha. Después, ¿conociste a Jazz? Lo viste y, bueno, al principio pensaste que era muy molesto, pedante y grosero. Pero ya no. Por cierto, Jazz es el mejor amigo de M.T. Sí, así es. Después, te enamoraste de Jazz. Luego, se pelearon. Pero después, se volvieron a enamorar. Lo ponemos aquí. Siempre se peleaban, pero volvían. Mi hermano M.T. y Seima estaban saliendo. Pero un milagro sucedió. M.T. y Seima terminaron. Y entonces, muchas cosas sucedieron. Así que terminaste... casándote con M.T. Estoy casada con M.T. Ah, no. Después te divorciaste. ¿Me volví a enamorar de Jazz? No, claro que no. Tú siempre lo amaste. Entonces, ¿por qué me casé con M.T.? A ver, cuéntame. Ah, ese evento merece su propia explicación. Ah, fue como un juego, pero solo te confundiría. Mejor te lo digo después, ¿sí? Por eso, solo te explicaré el cuadro de relaciones en general. ¿Dónde estaba? Ah, sí, es cierto que te divorciaste. Terminaron y... A Jazz le prometiste que se casaría. Y después del accidente. Y después de eso, terminaron en el hospital. ¿Qué me falta? Ah, yo, claro. Bueno, Emre y yo estamos en pausa. Es como una telenovela, es tan complicada. No, creo que en realidad enredé un poco las cosas. Dime, al final, ¿quién es al que amo? A Jazz, a Jazz. Pero, ¿me te es al único al que recuerdo? Es el giro del destino, amiga. ¿Qué pasa, madre? Soy yo. ¿Me dejas pasar? Si mi mamá lo permite, entonces puedes entrar. Así es, lo permitió. ¿Pudiste recordar algo nuevo? Si lo preguntas por ti, todavía no, nada. Ah, Burcu me explicó un poco, pero es muy complicado. ¿Qué tienes aquí? ¡Oh, tiene relleno de naranja! Estos me gustan demasiado. Eso lo sé. Y por eso te los compré. Una vez, me dijiste que si te amaba tenía que comerme todos los chocolates de la caja, pero al final tú te los comiste. ¿De verdad? Así es. Pero después te empezó a dar alergia. Así es cuando como demasiado humedad. Pero te los comiste sin parar. Entonces, ¿por qué no te los comiste? ¿Por qué dejaste que lo hiciera? Y peor, sabiendo que era alérgica. Sí, pero yo no como tanto chocolate como tú sueles comer. La gente hace muchas cosas cuando realmente ama. Si me amas, termínate esta caja ahora mismo. Oigo, por favor. Pero claro que sí te amo. Cómetelos. Mira, lastimaría mi estómago. Es muy sensible, no como el tuyo. Entiendo. No me amas lo suficiente. Digo, creo que si te olvidé, te lo tenías bien merecido. Ahora lo entiendo todo por completo. Está bien, está bien. Dame esa caja, lo haré. Debo documentar esto. Espera, buscaré mi cámara. ¡Listo! Ahora vamos a comenzar con esto. ¡Ay, no! Espera, hagamos lo más difícil. Te contaré el tiempo. No, cariño. Te daré 15 minutos. Debes terminarlos todos, ¿está bien? Media hora, ¿qué te parece? No creo. Se ve que te gustan los chocolates. Con 15 minutos, ¿quién? Está bien, recta final. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Terminó! Te hice lo que pediste. Ya te probé, mi amor. Ahora es tu turno, ¿sí? ¿Qué deseas? Te quitaste esto en el hospital. Pero sé que no fue a propósito. ¿Podría volvértelo a poner, por favor? Creo que si lo dejo aquí, no se perderá. No pasa nada, me lo pondré más tarde. Mi mamá debió haber preparado algo de fe. No, no te vayas. No me dejes. Oicu. Mira, no ha sido nada fácil. Pero por eso tenemos una relación que todo el mundo admira. Tuvimos una noche en el parque donde nos mojamos completamente. Al principio retrocedí porque admito que odio mojarme. Pero cuando te vi mojándote, llena de vida y alegría, no pude evitarlo. Te veías tan hermosa riendo. Fue entonces que me di cuenta que me había enamorado por completo. Allá sé suficiente. Nada de lo que dices lo recuerdo. No quiero seguir escuchando tus cuentos. ¿Está bien? Todavía no termino. Mira, vas a recordar. Te voy a ayudar. Te sigo contando. Te sigo contando. Te sigo contando. Has hecho muchas cosas por mí. Apenas comenzaba. ¿Te sientes mal cuando caminamos como si fuéramos unos extraños? A veces quisiera que una mujer lanzara un florero por la ventana y te cayera en la cabeza y recuperas tu memoria. ¿Y de qué forma te miraba? Cuando estás feliz o enojada. Entonces, ¿me haces enojar mucho? Pues sí te enojas algunas veces, pero perdonas enseguida. Yo también me enojo, pero siempre sabes cómo hacer que te perdone. ¿Te gustan las esferas de cristal? ¿Te gustaría que te la compre? La tienda está cerrada. La tomaré para ti. ¿Cómo vas a hacerlo? Espera. Espera. Ay, ¿qué haces? ¿Estás loco? A un lado. ¿Qué haces? Ahora vamos. Cometí mi primer crimen, gracias. En realidad, no es el primer. ¿Estás diciendo que soy una criminal de carrera? La de mi historia, te voy a contar un día. Ahora debemos corruir. Alguien me golpeó en la cabeza. Lo siento mucho, pensé que eras un ladrón. ¿Entonces fuiste tú quien me golpeó? Bueno, estaba absorta en lo que hacía. Una sombra aproximándose en la oscuridad, lamentablemente me dio miedo. Está bien, está bien. Te asustaste y me golpeaste en la cabeza. ¿Pero por qué me ataste? Soy yo quien hará las preguntas. Ah. Dime a qué... Veniste. ¿Y qué haces aquí? Vine pensando que podríamos arreglar las cosas. Pero mi vida no corría riesgo, entonces. Estoy empezando a pensar lo mejor. Escucha. Nos hemos hecho daño, ¿cierto? Me lastimaste con tus palabras. Y yo te hice enojar. Pero... Me hace falta estar más tiempo contigo, Burcu. Sí. A mí también. Te he extrañado. ¿Y por qué decidiste atarme? Para no volver a perderte. Para que... No pudieras escaparte. No voy a quedarme sin ti. No voy a quedarme sin ti. De acuerdo. ¿Podrías desatarme? Para que así yo también pueda abrazarte. Ah, ¿eso quieres? No, no iré a ninguna parte, lo prometo. Estás loco. Oye, ninguna persona había hecho algo así por mí. Podría ser lo que fuera por ti. Siempre lo guardaré. Es mejor que me vaya. Debes descansar. Muchas gracias. Una noche hermosa. Buenas noches. 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 Hola, suegra. No entiendo. ¿Cómo estás? Estás trabajando. ¿Te estoy distrayendo? No. No, adelante. Suegra, lo siento mucho. Acabo de enterarme de que eres la mamá de allá. Y quise venir enseguida. Bueno, como sabes, yo perdí la memoria un poco. Lo sé. Pero no he olvidado que soy tu gran admiradora. Conozco todos tus diseños. Tú eres mi único ídolo. ¿En verdad no recuerdas nada de lo que pasó? No, no recuerdo. Pero el doctor dice que recuperaré la memoria. Ah, en realidad es mejor así. ¿Qué dijiste? Ay, dije que lo siento mucho. Pobre de ti. Por cierto, he traído todos mis diseños. Pero, ¿quieres trabajar conmigo? No se trata de un favor. No malinterpretes esto. Con que los veas será suficiente. Oikú, conozco tus diseños y sé de tu talento. Estabas a punto de trabajar conmigo antes del accidente. Tú y yo hemos sido grandes amigas. Nos queríamos mucho. Compartíamos todos nuestros secretos. Éramos más unidas que madre e hija. Pero no lo recuerdo. Me siento tan mal por no recordar. Oh, mi querida niña. Nunca te dejaré sola. No te preocupes. Hija. Felicidades. Pueden volver a sus lugares. Muy bien. Ahora les toca a ustedes. De acuerdo. Digamos que sus esposas se enferman. Deben ayudarlas. Y ustedes deberán darle de comer al bebé. Los materiales y la receta de la comida están en la mesa. Tienen tres minutos. ¿Y por qué tiene que hacernos una prueba siempre que venimos aquí? ¿De qué se trata todo esto, maestra? ¿Qué quiere que probemos? ¿Qué intenta? ¿Acaso es un concurso para avergonzar a los futuros padres? ¿Y el qué es? Dime, cariño. Confío en que lo harás. Samet, anda, muéstrale cómo lo hemos practicado. ¡Vaya! ¿Lo han practicado? ¿Acaso lo han estado practicando? Sí. Hemos estado trabajando muy duro. Estamos listos. No hemos descansado. Ah, vaya. Ah, vaya. Y empiecen. Ah, parece que tienes un problema para abrir paquetes. Solo ocúpate de tus asuntos. Ajá. ¿Qué es? ¿Qué sucede? Anda, pruébalo. ¿Qué tal? Qué bien. ¿Sí? Anda, no mientas. Te lo digo de verdad. ¿Está bien? Anda, pruébalo. Y dime qué te parece. De acuerdo. ¿Acaso no te gusta? ¿No sabe mucho a agua? Mira, mira. Sí, a tuyo le sobra agua. Pero el mío está delicioso. Espera, lo que haces no está bien. Maestra, yo ya terminé. Ya veo. Anda, date prisa. Se te acaba el tiempo. Maestra, nuestro amigo aún está listo para ser padre. Ni siquiera puede preparar la comida. Me vengaré de ti por esto. Ya lo verás. No te preocupes. Anda, anda. Quítalo, 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 quítalo. Anda, quítalo. Quítalo, quítalo, quítalo. Ya basta. Mejor vámonos. ¿Qué le sucede? He dado este curso por años y nunca he visto a unos padres como ustedes. ¿Qué hacen? ¿Son unos niños? Me robó la comida. ¡Esa era mi comida! ¡Ay, sí, era mi comida! ¡Los dedos son peores que niñas! Por favor, Ilker. Peores. 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 ¡Gracias!